Tropas han desarrollado operaciones militares de manera conjunta, de la Brigada Móvil Nº 38, Brigada contra la Minería Ilegal, la 15ª Brigada, el Comando Aéreo de Combate Nº 5, el Batallón contra el Narcotráfico, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía Seccional Chocó, la Unidad de Minería Ilegal de la Policía Nacional y el CTI, en los sectores de Bagado y en el área general del municipio de Novitá, lograron la captura de una persona que se dedicaba a la explotación ilícita de yacimientos mineros, así como a la ubicación y posterior destrucción de 14 excavadoras. En el departamento del Chocó, en estos momentos no hay ninguna autorización por parte de medio ambiente para realizar esta minería, para realizar este trabajo, para realizar esta explotación de yacimientos mineros. Por consiguiente, todas estas minas que se encuentran en este momento en el departamento del Chocó son ilegales y ya con trabajo especial de nuestra policía, del CTI, de la Fiscalía, verificamos en cada uno de los sitios qué es ilegal, qué no es ilegal, porque hay algunas máquinas que inclusive se quedan allá y están de pronto con alguna autorización o están haciendo unos trabajos sobre alguna vía, esas no se pueden destruir, pero somos muy cautelosos en eso para poder destruir la que está haciendo el daño en cada una de las riberas de nuestros ríos. Este operativo se hizo con el propósito de atacar el fenómeno de minería ilegal que se viene presentando en estos sectores y del cual se benefician grupos armados organizados. La captura es de un colombiano. Con la Policía Nacional, en días anteriores también se realizaron una destrucción de unas dragas sobre el río Quito, sobre el cantón de San Pablo, donde ahí se capturaron unas personas de nacionalidad brasileña. Esta exitosa operación de las tropas es parte del esfuerzo focalizado en atacar el fenómeno de la minería ilegal y las fuentes de financiación de los grupos armados al margen de la ley, demostrando el compromiso de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Sí, hemos analizado todo este tema, de este material que queda allá, pero venimos trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente, con la unidad de medio ambiente aquí del departamento del Chocó, la UNIMIL y nuestra brigada de minería ilegal, viene con asesores y con profesionales especializados en el tema. La destrucción de esta maquinaria representa dejar de percibir para las estructuras terroristas, por cuenta de los cobros de vacunas y extorsiones, una cifra cercana a los 400 millones de pesos mensuales.